A LA SUCCIÓN Bueno, qué tal? Vamos a ver entonces cómo es que se inicio este trabajo de Fercho, su famoso Ferla. Voy a hacer una voz en off de lo que estoy haciendo... ahhh, eso me pongo la cámara. Bien, 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 y me saquen esta cabeza, bien. Estoy seleccionando parte del concept que hizo Fer Estamos hablando de Fernando Mucio, gran artista Seleccionando para hacer los blueprints Para ponerlos de fondo en Seabrash Estoy seleccionando la parte de frente, frontal, espalda, lateral Vamos a sacar esto que queda feo Acá en Photoshop ya traemos la parte frontal Vamos a tratar siempre de mantener la misma escala entre las dos imágenes Entonces la parte trasera la voy a poner justo en el espacio que quepa la parte frontal Así corriendo el canvas de selección Siempre usando el mismo tamaño Para hacerlo de una forma más correcta Que la imagen tenga exactamente el mismo tamaño, la misma escala y proporción Tanto la versión frontal como la versión de espaldas Y la versión lateral lo mismo en altura El ancho ya no va a importar Ahora voy a seleccionar el lateral Manteniendo la altura Sin importarme la anchura Podría llegar a dejar la misma selección total No es problema Corto Hago un crop O shift control c, shift control v En el otro documento donde estoy haciendo las imágenes La vista top Es así que no me importa cómo va a ser la escala Hago copy paste Si sobra sobra Si no sobra no pasa nada Y la zona de abajo Quiero irnos a la usar Un cago Directamente Esto es lo primero que hacemos cada vez que vamos a hacer un modelo 3D Ya sea esculpido directamente en un programa de 3D Maya Max Blender o el que sea Tener referencias Y unas referencias como las que hace Fer La verdad Acá estoy tratando de buscar la simetría Lo hago con respecto al cuerpo La cara no es simétrica Así que hay algunas cosas que sí vamos a poder hacer simétricas Otras no Pero la gran base es simétrica Como todo bípedo O cuadrúpedo Como la mayoría de las cosas simétricas Esa es su base Estoy buscando los puntos de referencia En este caso estoy marcando con líneas guía de Photoshop el mentón Para que me cuadren Tanto en una vista como en la otra Tanto en la vista frontal Como en la vista trasera o en la vista lateral Eso después me va a servir Una vez que las ponga en ZBrush Como referencia Saber mover hacia arriba, hacia abajo Ubicar bien exactamente que esa línea es justo El final de la pera En la vista lateral Y en la vista frontal Me va a ayudar a acomodar Cuando yo vaya rotando en ZBrush La posición del objeto La escala Y que todo esté coherente Y que no esté modelando del frente Un monstruo así de grande Y de costado un monstruo así chiquito Mientras se mantengan los inicios Los landmarks del cuerpo Lo que elijamos como landmark La pera comúnmente Una tetilla La línea de los ojos La boca La nariz Siempre la nariz de frente y de costado Tiene que estar pareja Para eso usamos líneas guías de photoshop Nos ayudamos con eso Y después vamos a guardar los archivos En forma individual Uno por uno Uno le vamos a llamar front Otro le vamos a llamar right o left El otro back Top Y esas imágenes Las vamos a guardar en JPG Porque creo que El image plane de ZBrush No soporta PNG No me acuerdo si era eso así Pero creo que sí Así que Para no hacer otras dos veces Guardemos en JPG Que estoy seguro que JPG sí toma Total no necesitamos calidad Sigo tomando guías En este caso de las manos Que las muñecas terminen en el mismo lugar Tanto en la imagen front Como en la imagen left Bueno Esperemos que el audio Se acorde en el ya Si no Podría ir grabando un poco La imagen de la otra pantalla Capturar displays Display en número 2 Por la puerta Corro pantalla Capturó display en número 2 Y número 1 Número 3 Vamos a poner el video de este lado Y capturamos número 3 Número 2 No hay problemita de edición No pasa nada Sigo acomodando La vista top Y la vista bottom No es necesario Ya Fer igual El artista conceptual Los hizo en la misma proporción No me tengo que matar mucho escalando una imagen con otra para que coincida No me tengo que matar mucho escalando una imagen con otra para que coincida Antes de que vaya a la parte interesante Está en 4X Bueno, tengo las imágenes en distintos layers Seguramente me voy a disponer a guardarlas una por una Sigo cotejando Sigo cotejando Que encastren bien Ahí voy a A checar la imagen Porque está muy grande Bueno Total, como dije antes No necesitamos Resolución en esto Más que identificar la forma La silueta Los detalles Ahora estoy guardando como JPG Como les he dicho Hasta que pongo Site Una carpeta de llame referencias Siempre tengo una que llame referencias Ahí pongo todo Tanto sean los blueprint Como cualquier otra imagen que me ayude Al modelado Ahí ya una vez en ZBrush Vamos a bajar un poco la velocidad Siempre cargo una ZFIA Como para que arranque el programa de una vez Y en base a eso Una vez que lo tengo Me voy a ir a Image Plane Que es una forma de poner Imágenes dentro Del ZBrush Para tenerlas de fondo Voy a Texture Cargo la textura Podría hacerlo sin cargar la textura Podría hacerlo directamente desde Image Plane Busco donde las guardé Las referencias que acabo de hacer en Photoshop Tengo que deshabilitar una opción dentro de ZBrush Y no necesariamente para proyectarla en forma de textura Sino para tenerlo de background también Tengo que deshabilitar una opción dentro de ZBrush Para que no empiece a proyectarla dentro del modelo Y que solo me quede ahí como Background y referencia Vuelvo a guardar la otra imagen From La cargo dentro del menú Textura Import From La sumo al Spotlight Ahí ven que no las estoy usando De background como blueprint Sino como referencia A un costado Cosa que puede hacer tranquilamente El Pure Ref El programita Pure Ref Lo voy a dejar en la descripción Acá en el link Hacemos la zona de la espalda Lo guardamos como JPG Y lo propio con la vista top y la vista bottom Y de esa manera tenemos todas las vistas Las aprovechamos Ya que el artista las dibujó Hay que aprovecharlas Porque para algo las hizo también Y no sirve Mientras más referencias tengamos Mucho mejor Acá en los libres pensadores En este caso son los artistas conceptuales Nosotros somos Los interpretadores de ellos Para cuando hay cosas que le erraron En la perspectiva Porque es algo que le erran siempre Ellos la dibujan Pero nosotros la hacemos exacta Entonces A veces hay cuestiones interpretativas Que por más que no estén en el concept Sí tenemos que aplicarla Para que el objeto pueda ser Como lo pensó El artista conceptual Estoy haciendo una cita de Fier Para sacar las bases de este monstruo Ahora sí Puse esa imagen Proyectada Con poca opacidad Deshabilité esa opción Para que no proyecte Y con una cita de Fier Que pueden buscar en internet Como son los temas de la Z de Fier Empiezo a generar la forma básica La forma básica yo las hago De distintas maneras A veces hago una esfera Y empiezo a tirar Dynamesh Move Dynamesh Move Dynamesh Move Dynamesh A veces si estoy muy vago Hago eso Y en algún momento Me siento muy artista Muy artístico Hago eso Y si no Si quiero ser más prolijo Hago la Z de Fier No cuesta nada A mí no me gustan Pero bueno No sé seleccionar los nodos Si no estás muy acostumbrado Se pone engorroso Y siempre termina una forma Que nada quede Pero por lo menos Algo básico Una forma básica De la cual vas a empezar A sacar la forma general Del monstruo Estoy haciendo la vista lateral Después vamos a hacer La vista frontal Simplemente girando El objeto Y poniendo de background La imagen de front Que sacamos de photoshop Hay otras opciones Que no sé si las voy a implementar Acá o no Que las de image plane Que son más para usar Las de background Y guardar La ubicación de la cámara Y cuando querés ir a la vista front Pica front Y ya aparece Donde vos la guardaste Pero bueno Ahora estamos haciéndolo así Y vamos a ver Que Que resultado final tiene La cabeza El cuello Realmente no importan Los joints Acá Porque esto va a ser Un buñuelo De 3D Que después vamos a ir Masillando Y masillando Y sacando Y poniendo Es para tener algo Ya con una forma Lo repito Si hubiese querido hacer Una esfera Y nada más Y a partir de empezar A tirar A lo bruto También lo podemos hacer A veces Uno se aburre De una técnica Y usa otra Simplemente para Chusmear Para ver que tal Para decir Realmente más rápida Simplemente para Desestresarse De lo que viene haciendo Durante meses Y hacerlo con una técnica Distinta Mientras que el resultado Sea el mismo Como siempre decimos No es el indio No es la flecha Es el indio Los dedos Ya esta parte acá Es Porque ya estoy En el juego Con la Z Fiat Que si no Se la hago Hago una cosa redonda Así Con el move Saco cinco dedos Y después Me pongo A modelarlo Pero bueno Se ve que Este día Estaba detallista No había apuro Para entregarlo Serán los primeros días De modelado Acá voy a la vista Front Eligiendo Eligiendo una de las Sin perspectiva Sin perspectiva Sin perspectiva Está bien Después la vamos a aprender Porque si trabajamos En ortogonal No va a quedar bien Pero por el momento Para sacar una forma básica Esto es Tranquilo Sin apurarse Sin preocuparse Vas tirando Esto Como te salga Y en algún momento Sale Siempre Los primeros Momentos Son un desastre Si esto no se parece Entonces arrancás De vuelta La Z F Para ver Si pones Exacto La rodilla Vos tirá Tirá Y sentite libre Y tirá Tirá Esfera por acá Coman un poco No te mates Porque esto va a quedar Repito Todo un buñuelo Después De acá no va a salir Nada final Es solo algo Para empezar Me estoy dando cuenta Que no estamos Haciendo con Symmetry Podríamos haberlo hecho Esta Z F Con Symmetry Y ya tenemos El otro costado Así que ahora ¿Cómo hacemos El otro costado? Acá estoy cotejando Que más o menos Lo que cambie Desde la vista Front No haya modificado Mucho la vista Left Y si tengo que reacomodar Las Z Esferas Me permiten Obviamente Acomodar Hasta que esto Lo transforme Con Control A En un skin final Para empezar A trabajar con Dynamesh Bueno, ahora puedo Se ir acomodando Las Z Esferas Pero Haber puesto La simetría Hubiese sido ideal Porque ahora Nos falta la mitad Del bicho Pero bueno Supongo que lo vamos A solucionar Con un Mirror Acá la que intenta Es sacar Tres dedos Si se parecen No se parecen Si están a la altura No me importa Mucho Yo necesito Tres dedos De los cuales Modelar Sacar modelado Ahora lo que intento hacer Es tener las dos vistas En una misma pantalla Para mi comodidad Poner esto ahí Girarlo Pasarlo al lado Cotejarlo Y no me estoy preocupando Por la escala Sino por las proporciones A veces A veces sacar Sacar así Con las formas Con la Z Esfera Es mejor Porque Si lo haces todo Desde una esfera Redonda Y empezás a tirar Tardás mucho más En llegar a la forma Final Depende de la experiencia Yo no tardo tanto Pero Si vos recién Empezás Capaz que En la Z Esfera Te conviene Porque si no Tardás un montón En llegar a la forma Pero tardás Simplemente Porque Acá ya hice Un preview Cuando haces un preview De la Z Esfera Te tira una malla Y ya podés Seguir viendo Cómo va a ser La base Con la que vas a empezar A trabajar Decía que Si recién empezás No te conviene Con una esfera Porque vas a tardar más Pero tardas más Porque te pones Quisquilloso Y empezás Quisquilloso Quisquillosa Y empezás A decir Esto acá no Así no es La pierna Entonces Empezás a darle Micro detalle A una zona Que no te importa Todavía ni sacaste La forma general Entonces Cuando haces Desde una esfera Te pones más meticuloso Y La Z Esfera Perdés Ese Nivel de detalle Porque son esferas No te importan Ya te lo sacas De la cabeza Y vas a A la proporción Y a la forma general No al detalle Entonces Perdés menos tiempo Acá estamos haciendo Las manos Mientras hagas Las falanges correctas Y la cantidad De dedos correctos Ya está Después si son garras Son dedos Se ven en el modelo No acá Esta es una etapa De morfología Bueno El concept tiene Tres dedos En las manos Y en los pies Tiene el dedo perrito Ahí Que tiene un nombre Allá en el talón Y nada más Estoy haciendo Las falanges Haciendo un clic Y agregando Z Esfera Al cohete Si es que no Lo voy a rotar Para el modelado Es al cohete Si voy a rotar El dedo Bueno Si está bien Que ponga ahí La Z Esfera Bueno Si Ahí estoy rotándolo Igual Esta rotación Para ubicar Un poquito Los dedos Parecido al concept Si ya estás bailando Con la Z Esfera Dedicale un tiempo No es mucho Esto Cuántos minutos Estás haciendo 20 minutos Serán 10 En Z Esfera Porque los otros Fueron Haciendo las referencias Ahí ya estoy viendo Que lo tengo No le voy a hacer nada más Yo desde acá Que lo hice hace mucho Creo que no le voy a hacer Mucho más Estoy haciendo un previo No le voy a hacer nada más 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 todo ese cuello para esas cabezas que sale directamente a los tyson del tronco al cohete también pero bueno si ves que me puse a jugar con la seta de fer ese día haciendo un previo ahí está ya salió forma final el canguro de farlor madre mía cuando termino esto que hice activen estoy dándole te buscan hacer el simétrico esto voy a comúnmente duplicar debería esta parte duplicarla está muy rápido y hacer un mirror duplico la subtool o el subtool y le hago un mirror de esa forma tengo el otro costado estoy buscando el eje correcto porque ahí está y ahora tengo dos tengo eso no importa tengo eso tengo que mergearlo porque son dos subtooles esto porque no arrancamos con simétric de entrada con la seta de esferas jajaja sigo presentándolo para ver si calza esta es lo básico no hay que prestar más atención si calza o no calza el hombre está más arriba el torso está más encorvado tengo algo con que arrancar eso es lo que emocionalmente siempre te traba arrancas con algo para arrancar para empezar a modelar una base es algo acá hice no sé qué me perdí para estar hablando y que hago los dos subtools merge merge down Podría haber hecho Merge Baseball, ahí está, Merge Down, usé los dos subtools, ahora le tiro un DynaMesh de 160, unifica la Mergeada, es un smooth pequeño y ya está, ahí está mi base para empezar a trabajar, no es mucho más que esto, bueno, paso al otro vídeo.